¿De verdad crees que vale la pena desechar la vida que tienes? ¿De verdad crees que vale la pena desechar la vida? ¿De verdad crees que vale la pena desechar la vida? ¿De verdad crees que vale la pena desechar la vida? ¿De verdad crees que vale la pena desechar la vida? ¿De verdad crees que vale la pena desechar la vida? ¿De verdad crees que vale la pena desechar la vida? Gracias por ver el video. 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 Gracias.